Nos encontramos hoy martes, el segundo día de la Semana Social del Isla Buita Los Festival, en la inauguración Ni Vagas Ni Maleantes, aquí en la Casa Cavera, en Santa Cruz de la Palma. Esta exposición pone en valor todo lo que han tenido que recorrer todas estas personas para alcanzar sus derechos. A pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad en reivindicar los derechos de las personas LTVI, nos queda también rendirle tributo a todo lo que han sufrido estas personas. Agradecer a la Dirección General de Diversidad que haya apostado por acercar a la Isla de la Palma esta exposición y también nos contaremos hoy en su inauguración con su creador, Diego Flores, que nos contará y nos narrará qué le ha motivado a crear esta creación para poder que sea disfrutada por los ciudadanos de la Isla de la Palma. Poner en valor el trabajo que viene desarrollando SodePal a lo largo de esta semana para poner en valor y reivindicar los derechos de las personas LTVI y en esa línea trabajaremos de la mano de la institución insular. Bueno, pues nos encontramos hoy aquí en la Casa Cabrera en esta exposición Ni Vagas Ni Maleantes, una exposición del fotógrafo Diego Flores y trata un poco de nuestra memoria histórica y de nuestra cultura y de lo que pasó el colectivo LGTBI desde la dictadura de Franco hasta el día de hoy. No se entendería lo que es el movimiento, del orgullo el movimiento LGTBI sin conocer nuestra historia. Esta exposición Ni Vagas Ni Maleantes se enmarca dentro de un proyecto de la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias de recuperación de la memoria de la disidencia de sexo genérica de Canarias, de los homosexuales, de las personas LGTBI que vivieron en épocas como el franquismo y la transición, intentando recuperar esa memoria y trasladarla a la ciudadanía. Esta exposición pretende hacer ver a la ciudadanía una situación que sucedió en Tefía, en la isla de Fuerteventura, acerca de una colonia penitenciaria en la que algunos homosexuales, entre otros presos, estuvieron ahí condenados durante unos años para ser rehabilitados y ser reintroducidos como ciudadanos, digamos, honorables, entre comillas, dentro de la sociedad. Fue una situación muy dura, fueron unas experiencias muy intensas, con mucho maltrato, con hambre, con trabajos forzados y esta exposición lo que pretende de alguna manera es representar y simbolizar esos hechos históricos, aprovechando además como modelos a los propios activistas actuales, con lo cual se ha creado un diálogo un poco entre el pasado y el presente. La exposición Ni Vagas Ni Maleantes es una exposición con la que queremos recuperar la memoria histórica LGTBI de Canarias y sobre todo porque, claro, parece siempre cuando cogemos los libros de historia o cuando se empieza a enseñar la historia de Canarias que Canarias fue heterosexual, sexual de siempre y en realidad no es así. Es verdad que esta exposición con esta lo que queremos es recuperar una parte de la historia más oscura, pero resaltando sobre todo, digamos, la batalla que se dio a través del colectivo LGTBI durante la época del franquismo para conquistar derechos. Esta exposición Ni Vagas Ni Maleantes se enmarca dentro de la época de la Ley de Vagos y Maleantes durante el franquismo cuando en Fuerteventura, lo que hoy en día es un albergue juvenil en Tefía, un sitio donde yo mismo iba de campamento de verano, pues en los años 50-60 fue una colonia penitenciaria agrícola donde se encerraba a personas delincuentes, entre ellas, a personas por ser homosexuales o por ser transexuales, también se las encerró allí. Entonces, claro, esto es una historia que es en parte bastante desconocida de Canarias y lo que queremos nosotros es visibilizarla, pero no solo visibilizar la parte de Skur, como decía antes, sino visibilizar toda la lucha que hemos llevado adelante el colectivo LGTBI a lo que no queremos volver y sobre todo a lo que queremos conseguir, que es poder vivir una vida plena de libertad.